Ya sabe, el Congreso también es cultura, por ello vamos con esto. Se presentó en la Cámara de Diputados el estudio sobre el impacto que ha tenido la eliminación del impuesto a los productos de gestión menstrual en el precio final y en el bienestar de los hogares. Un proyecto que, por cierto, obtuvo el primer lugar del Premio Nacional de las Finanzas Públicas en 2023. Es un caso de éxito porque es algo que se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados en beneficio de las mujeres, pero sobre todo en beneficio de las que menos tienen. Su investigación sobre el impacto de la reforma de eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual han sido un hito en el campo de las finanzas públicas, destacando la importancia de medidas que beneficien a las mujeres.